No es la primera vez que el futbolista Cristiano Ronaldo, despierta rumores de sus supuestas preferencias sexuales a través de sus publicaciones en redes sociales. O asimismo, cuando se va de vacaciones con sus amigos a las playas de Ibiza. CR7 disfruta de unos días de vacaciones y lo hace en la mejor compañía, según ha compartido él mismo. El delantero ha dado los buenos días a sus seguidores este martes con una foto que ha dado mucho que hablar. Cristiano ha posado con su íntimo amigo José Semedo, al que conoce desde hace 10 años, cuando jugaron juntos en el Sporting de Lisboa. Ambos han posado en una piscina. Perfect Match Black and White Chocolate, perfecta combinación de chocolate blanco y negro, fueron las palabras en su publicación en Instagram, haciendo un juego de palabras con su color de piel y el de su amigo y compatriota. Sus seguidores no han tardado en recuperar la polémica sobre su sexualidad. Hacen muy buena pareja. Tienes un novio muy atractivo. Por favor, sal del clásit. Serías un buen ejemplo para tus hijos pequeños.